Ramiro, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. Siempre tan amable vos con nosotros, ¿eh? Bueno, finalmente confirmada la candidatura, pudiste inscribir el día sábado, imagino que contento con eso, a pesar de que no habían dificultades, ¿no? Para notarte, estaba bastante claro el panorama que ibas a ser candidato a jefe de gobierno porteño. Sí, por supuesto, fue un mero trámite administrativo, acá lo importante no son las cuestiones administrativas, sino las cuestiones operativas, que es lo que venimos a plantear nosotros en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos pidiendo cambiar, tener una Argentina distinta, una ciudad distinta, que no pueda ser posible con lo mismo de siempre, por eso que presentamos un proyecto político diferente a los que se venían planteando en la Argentina. Y la Ciudad de Buenos Aires me parece, por lo que yo estoy viendo de los datos electorales que vienen de todo el país en este primer semestre, la Ciudad de Buenos Aires pareciera ser el lugar donde más fuerte puede estar la libertad avanza, o vos pensás que estos datos que vienen llegando del interior del país, después cuando aparezca la figura de mi ley, van a estar más robustecidos. Mirá, no te puedo dar esa certeza, porque obviamente nosotros no trabajamos con estudios de opinión tan extensos como los que tienen los principales espacios políticos, porque obviamente tratamos de utilizar los recursos de una manera mucho más inteligente y no estar pagando encuestas para analizar dónde estamos mejor y dónde estamos peor. Lo que sí sabemos es que la Ciudad de Buenos Aires fue el lugar donde nosotros empezamos, donde empezó esta gran batalla y donde nos fuimos posicionando a lo largo de los últimos años, en base a todo nuestro posicionamiento mediático, aunque obviamente en el interior del país estamos muy fuertes y es impresionante también lo que está pasando. ¿Qué le vas a salir a decir al porteño cuando empiece la campaña formalmente? Igual vos ya estás recorriendo la calle, pero ¿cuál va a ser el mensaje que le vas a dar al ciudadano porteño en la campaña? Bueno, la calle la recorro siempre, soy un ciudadano de a pie y no me queda otra que vivir en la ciudad de Buenos Aires, una elección propia porque claramente es la ciudad donde nací, la ciudad que uno ama, y las preocupaciones son las de que perdimos la calle, o sea, yo estoy en la calle y claramente me siento en terreno enemigo, hay que recuperar eso, yo quiero salir de mi trabajo, quiero salir de mi casa y sentirme cómodo, quiero ir a hablar por teléfono por la calle y no pensar que me van a arrebatar el teléfono, no puede ser que esté calculando cada vez que salga prendiendo los canales de noticias para ver si hay piquete, como si la calle no fuera nuestra y sea solamente de unos pocos, hay que volver a darle la potestad a la policía para que pueda tomar el control de todo esto que se perdió en los últimos tiempos, y después por supuesto toda la cuestión económica y de regulaciones que conocemos tanto de ahí a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires. En el tema de la calle, vos decís que el gobierno de la RETA que tiene por ahí un discurso alineado con la oposición de recuperar ese terreno, él siempre habla de cómo, ayer estuve escuchando una nota de la RETA donde él decía que Buenos Aires es la ciudad con menor tasa de homicidio después de Ottawa, digo, hay un discurso de la RETA vinculado a la fortaleza de su programa de seguridad que vos no lo ves así. Yo no lo veo allí, por supuesto, no es que no lo veo, no lo vivo así. Claramente hay algo que funciona más en la ciudad de Buenos Aires. Los hechos delictivos son constantes, estamos cansados. Por más que ahora construyan un relato político electoral, sabemos lo que vivimos los porteños. Y tenemos que cambiar esa realidad. Nos merecemos una calidad de vida mucho más digna. No puede ser que estemos llenos de trapitos, de piqueteros, que estemos todo el tiempo extorsionados por gente que se cree que es más que otro porque simplemente se meten a empoderarse dentro de la calle. Recién decías que el otro tema de la agenda es lo económico. ¿Qué puede hacer la ciudad de Buenos Aires vinculado al económico? Porque es una ciudad autónoma, no maneja política monetaria, no sé hasta cuándo es su incidencia en la macroeconomía, pero sin embargo como ciudad autónoma tiene herramientas económicas y financieras. ¿Cuáles son las ideas que vos tenés para la ciudad? Sin pensar en lo macroeconómico, en la economía nacional, desde la ciudad. Bueno, claramente sí hay política monetaria porque se meten a cobrarle impuestos al sector financiero de manera totalmente discrecional. Claramente no respetan ningún tipo de poder. Nosotros lo que tenemos que lograr es que la ciudad de Buenos Aires empiece a cobrar menos impuestos, que la ciudad de Buenos Aires se meta menos en los comercios, que se meta menos en las empresas. Cada regulación tiene un costo económico. Claramente esta gente no se da cuenta, un costo económico directo e indirecto. Eso es lo que queremos plantear nosotros. Es una ciudad de Buenos Aires donde haya menos presión de los gobiernos para poder trabajar. Hablando del tema de la economía, ayer Javier Milei, el candidato a presidente de la Libertad Avanza, dijo que él ya consiguió los dólares para avanzar con su propuesta de la dolarización de la economía. Creo que refirió que existen dos maneras para avanzar en una dolarización, una que es más larga y otra que es más corta. Y bueno, se refirió a este tema. Puntualmente, ¿qué es lo que él dice cuando dice que Jack se consiguió los dólares para poder dolarizar? Bueno, eso es lo que estamos planteando nosotros de la dolarización. Está hasta un tiempo la discusión. Lamentablemente hay gente de otros espacios políticos que está diciendo que no se puede cuando sí se puede. Y hay muchas maneras de hacer la dolarización. Hablamos de dos modelos principalmente, pero hay mucha gente que tiene diferentes modelos. Mucha gente que avala la dolarización. Gente que principalmente no están en espacios políticos. Los que están en contra son los que están en los espacios políticos que compiten con nosotros en términos electorales. Entonces, claramente venimos a buscar alternativas reales que se puedan realizar, que tienen diferentes etapas que nosotros estamos dispuestos a empezar a trabajarlas. Hoy estamos en un proceso de dolarización. Este gobierno está fomentando la dolarización, pero una dolarización totalmente informal. Con las medidas que toman, lo que quieren es que todo equipo compremos dólares. Y cuando él dice que ya consiguió los dólares para dolarizar, ¿a qué se refiere? Que se habla de los dólares que se necesitan para pasar la base monetaria y todo lo que tiene que ver con los pasivos remunerados del Banco Central. Con todo el pasivo del Banco Central, que a partir de ahí tenemos toda una estrategia técnica muy profunda que seguramente se va a llevar a cabo de una manera... No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Pero estos dólares llegarían de organismos internacionales, de privados, ¿no? En todas estas cuestiones hay cuestiones de confidencialidad que por supuesto no podemos estar anticipando de antemano, pero sí, están todos los dólares. Porque tampoco estamos hablando de una cantidad de dólares tan significativa como algunos dicen. Claro, y por lo que leía ayer, este proyecto sería al tipo de cambio del Blue actual. Sí, o sea, hay que ver en el momento que... Siempre hablando del contexto actual, hay que ver cómo van cambiando. Estamos hablando hoy, dentro de seis meses vemos cómo es la cosa, tal cual. Exactamente. Hubo una polémica a partir de las declaraciones de Lucas Luna, que era o es, no lo sé, ahora me lo vas a informar vos, precandidato al Parlasur sobre lo que dijo del primer candidato de la lista de Jorge Macri. ¿Qué pasó con este candidato? ¿Cómo viste vos esas declaraciones? Yo creo que es un tema ya resuelto. El candidato ya no... Renunció con mucho honor, renunció a su candidatura, digo con mucho honor porque reconoció su error y dijo no corresponde que acompañe al espacio político en este proceso, porque claramente hice declaraciones que no fueron apropiadas. Por más que su intención también dejó en claro que no era decir eso, sino que era simplemente un mero análisis político erróneo que no correspondía decirlo de forma pública. ¿La tienen fácil en la oposición en general cuando el candidato a presidente del oficialismo es el ministro de Economía? Yo creo que la tenemos difícil porque somos ciudadanos y la pasamos mal. O sea, no hay que ver todo en términos electorales. Hay que ver también temas que somos ciudadanos en un país que estamos sufriendo, que la estamos pasando mal y que el ministro de Economía sea candidato a presidente y claramente no estamos tomando noción de la situación grave que está la Argentina y los momentos difíciles que se pueden venir. Pero digo, ahí la crítica porque la verdad que con la economía como está, postular a tu ministro le dejas el campo servido a las críticas de la oposición, me parece. Sí, podemos decir también que nos están tomando un poco del pelo porque en la situación que estamos el ministro se lanza a presidente claramente estamos perdidos de la realidad. Ramiro, te agradecemos como siempre la gentileza de dialogar con Radio Urbana. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo.